hey gente 1 2 3 en grabación 102 millones de canal un día más aquí en modder 3 vamos a cargar partida cargamos partida bueno gente capítulo anterior luchamos contra falas y el desgraciado sigue vivo está hecho bolsa pero bueno mira cielo subido aquí fácil fácil escalera ahí hay una escala perfecto pudimos extraer no no pudimos nos ganaron de marrón no no sí 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 conseguimos una aguja conseguimos otra de las agujas a nuestro favor así que de momento estamos bien de momento hay que tener mucho cuidado porque en cualquier segundo pueden ganarnos de mano de vuelta a los enemigos vamos cuatro agujas extraídas dos al enemigo y dos dos otros así que ahora sólo quedan dos agujas eran seis no creo que sí yo creo que tengo que salir por este lado qué hacen nunca cansa esto es que nada es divertido no jugar mí no jugar están jugándose a las escaleras somos todos vamos a ir donde allí aquí aquí ok que o o que estaba escrito al revés los míster sartú son raros son raros pero graciosos y son buena gente y ah maravilloso y ahora y ahora Entonces no podemos salir Preguntémosle a los Mister Sartum si conocemos alguna otra salida A ver, tú Mantis mirando aquí Miedo, Mantis Voy a hacer esto rápido Fuera de cámaras porque Anda sabe quién me dice algo A ver Cerdo, rompe túnel y huir Oh, ¿existe alguna otra salida Aparte del túnel? Capturar pájaros Muchos pájaros Entonces volar Pero faltar pájaros O más quizás ¿Para volar usando pájaros? Hmm No capturas No capturados más Hmm Capturar pájaros Pero ¿dónde capturo los pájaros? Tengo que tener paciencia O sea que me tengo que quedar quieto Ah Esos pájaros Con paciencia No, que quedarme de ese lado ¿Dónde están esos pájaros rojos? ¿O será? Estoy un poco mal de la garganta Cuando doy todo Tengo que esperar que se acerque Coger pájaro ¡Ahí está! Y ahora me quedo acá un cacho ¡Ya tengo un pájaro! Y ahora Un pájaro Supuestamente ya me está creando algo Pero por si acaso Somos cuatro personas Por si acaso voy a agarrar Tengo varios pájaros Un pájaro crear cosas buenas Tú espera aguas termales Tengo un pájaro atrapado Supuestamente Pero igual me dijo que esperen las aguas termales Así que es lo que voy a hacer ¿Dentro del magantial tomas café? Sí Wow Nadie nace siendo fuerte Una persona se vuelve fuerte poco a poco Aprendiendo a plantar cara a las dificultades En lugar de huir de ellas Por mucho que le asuste hacerlo Edward Eso es lo que tú has hecho para volverte fuerte Sin embargo No lo has hecho por ti Te volviste fuerte para ayudar a aquellos Que antes no podías proteger Ellos son tu fuerza Luz ahora se puede divisar en ti Edward Tu sonrisa muestra leves retazos Del niño mimado Yorika que un día fuiste Has recorrido un largo camino Nadie sabe lo que está por venir Pero una cosa es segura Todos aquellos que creen en ti Estarán ahí para ayudarte Confía en ellos Ahora debes continuar Dirigirte hacia lo que más llame tu atención Ve, pero no a la oscuridad Sino a la luz Edward y sus compañeros A vez lograba corralar al enemigo Y situarlo entre la espada y la pared No hay nada que temer Todos han depositado su fe en vosotros Y desde sus corazones Todos dicen gracias ¿Podéis oírlos? ¿Un pequeño viaje astral es esto? ¿O qué onda? Voy a estar haciendo eso Mucho en el video Porque la reglante la tengo Media media la verdad He pulido la cosa aburrida En cosa brillante Le diste tu broche del coraje Al Mr. Saturn A ser brillante Y devolver Jaula pájaros lista Ok, ya tenía un collar Y aparentemente ahora Lo van a mejorar Déjamelo a mí Me dice Así que bueno Si solo le he leído un pájaro Realmente Sí, claro Voy a montarme ¿Solo tenemos que soltarnos a la cuerda? Un momento Bien La serpicuerda ¿De verdad crees que esa birra de cuerda Aguantará vuestro peso hasta atas mil? Dejadmelo a mí La última vez me desloqué la mandíbula Pero esta vez será distinto Tan solo os pido otra oportunidad Definitivamente Venga Así se habla Sabía que podía contar con vosotros Edward Esto promete ser un épico viaje por los cielos Allá va algo Allá va no algo Allá va todo o nada Mejor dicho Un viajecito Che Como que después de cada Últimamente estamos viajando un montón Que si Con Una heladera voladora Que si Un dirigible Una jaula con pájaros Que caemos del cielo Un poco de todo la verdad Oh oh Bueno Caímos en la playa Aunque sea así Que no importa Mucho Está bien Serpicuerda Viste lo mejor de ti Nadie te va a reclamar nada Las vacaciones Te harían bien igual ¿Eh? Apostaron por mí Pero perdisteis Sí Fracasé Como vosotros Al apostar por mí Creo que por ahora Haré como un gusano Y me esconderé de un agujero No me miréis Por favor La heroica Enmoló en hacer Picuerda Que una vez Conocísteis Murió En vos Vasca Y solen Me os digo Adiós Oh vamos No seas así Que nos tomamos un descanso Dice este ¿Ah? Soy un congrejo de pega común Con el mar Con el mar Ah Una rana No No es una ranita Tranqui Sumergirse ¿Eh? ¿Eh? ¿Por si en el restaurador Le hice a la isla Tane Tane? ¿Eh? Sé que nos dan oxígeno Y tal Pero estas máquinas Me dan mucha grima Solo con pármulas Me deprimo ¿En serio? A mí me gustan Distancia preventiva Felio No te olvides De reponer el oxígeno En la estación de agua Todo con vijillas Enrojadas Ok La sal de virgo No llegué Ya, ya Cuando no llego No llego No hay una forma De conseguir una escuba O algo así Voy a revisar Voy a revisar Dos segundos Por la ciudad A ver si consigo Una escuba O algo así Así que Deme un segundito No, espera Capaz este tipo Me dice algo Mismamente No Sigue diciéndome lo mismo Ok No, no pude conseguir Un escuba Ni nada De eso Vamos No sé No sé qué pasaba Ahí realmente Ok Vamos a tratar Yo vi que había Un Un paquete de regalos Azul Los cuales traen Ya sabemos que estas cosas traen Mapas Guau Ok Yo voy a huir todo lo posible No, no, no No voy a luchar contra nadie A ser posible A ser posible no voy a luchar contra nadie Oh, vamos De la derecha Vamos Dame oxígeno Vamos bien Lo más seguro es que después consiga una escuba o algo así No creo que tenga que ser este método Todo el rato Una tartaleta Vamos Max oxígeno por favor Casi llegamos al final Bien, encima evitamos el combate Perfecto El lado De este lado Fuera de servicio Que hijo de mil Que hijo de mil Fuera de servicio Vamos Vamos Momento speedrun Vamos a hacer esto lo más rápido posible Porque esta zona del agua es bastante molesta Gamba cangre ¿Cómo? Gamba gamberra Vamos Vamos Perfectos Más oxígeno Estamos casi ahí Por curiosidad no me voy a bajar las escaleras ¿Cómo? Vamos 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 conseguí una de esas conchas y no me... no sé Tartaleta mágica. Tartaleta mágica. Cualquier cosa dije. Ok, aquí hay oxígeno. No quiero volver aquí, así que... con tu permiso... No vemos esto. Quiero ver si hay algo interesante, no más. Si veo que no es nada fuera de lo normal. Pudín mágico. Carta de Enigma 3. Eso es bueno. ¡Vamos! 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 No, este no. La carta de Enigma sí la quiero. Logramos escaparnos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, llegamos justísimo. Justísimo llegamos. No quiero tener que volver a hacer esto todo entero. ¿Cómo que fue imposible escapar? Si estaba... si estaba de espalda, ¿cómo no vamos a poder escapar? ¡Vamos! 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 Es muy mal que no tengo que pelear con esos peces. Máquina de oxígeno. Es larga esta zona de agua. Bastante larga. Bastante larga. Pero ya estamos casi al final. ¿Guardar partidas? Sí, claro. Me serviría. Me serviría. ¿Qué es eso de ahí? Mmm... Tiene pinta de jefe eso de ahí abajo. Eso de ahí abajo tiene pinta de jefe. Así que con su permiso. Mmm... 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 Recuperar. Ok. Fuiste asustado por el maestro Torbellino. Va, a este sí le tengo que hacer su madre, ¿no? Imagino que sí. Defensa plus. Marmar fuerza. Marmar fuerza. Imagino que el rayo es lo que le hace daño. Música Una carne de ternera. Nos dormimos todos. 10 puntos, 10 puntos, algo es algo. 10 puntos, algo es algo. 10 puntos, algo es algo. Perfecto. Con todo y todo nos hizo bolsa. Vamos. Que me desmayo. Ternera doble. Ternera doble. Ya está, nos mató. Creo que esto es un cobalt que tengo que morir si o si. Llámame loco, pero creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué quita tan poco de golpe? ¿Se cansó o algo así? Creo que se cansó o algo similar. No me puedo mover. Ya está, me mató todo el equipo. Ahora recién me moví. Intentar de nuevo. Tengo que vencerlo, en serio. Fuck. Me hizo un ataque con daños mortales. Ustedes. Ustedes los vieron. Directamente no hice nada más que atacar. Desde esta ocasión hice todos los ataques. La mayor cantidad de ataques posibles. La cuestión era solo atacar, atacar y atacar. ¿Dónde estamos? ¿La isla Tane Tane? Rayos. La corrente se ha llevado a nuestras cosas. Si apenas tenemos fuerza. Buscamos algo de comida. Ey, ey, vosotros. Este es un mensaje de alerta. Vuestra energía está bajo mínimo. Repito, bajo mínimo. No. Me he dado cuenta que está bajo mínimo. Pero ahora me... Uh. La rana fue tragada por una serpiente. Por los acruchos del destino de acabar dentro de una serpiente. Pero ahora me da igual. Deberís guardar partida, ¿verdad? Si. Guardar partida con una rana que está dentro del estómago de una serpiente. En realidad no he sido engullida. Esto es un combate de uno contra uno. Prevarecerá los jugos gástricos a mi profunda determinación. Como que vas a perder, amigo mío. Lo siento. No comas demasiadas. Hmm. A ver. Vamos a eliminar esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Hmm. Vamos a comer unas pocas. Vamos a comer unas pocas. Cero por la gracia. Uh. A ver. Estamos mínimo mínimo. Si, estamos al muy mínimo. Expulso moras. No puedo pelar contra nadie. A ver. A ver. Voy a comerme estas moras de todos modos. Moras, hongos. A ver. Solo un poquitito de energía necesito. Mientras no coma demasiado. Mientras no coma demasiado, creo que estaré bien. Me siento inmediato por una sensación rara. A ver. Vaya. Qué viajecito. Me mal viajé. Ah. Un paraguas. Vaya. Hmm. Oh, Edward. ¿Qué haces aquí? ¿Estás perdido? No. Pues ahora sí lo estás. Bien. Tengo toda la vida regenerada. Hagamos esto. Hagamos esto rápido. Voy a armar fuerzas. Bajar defensa. Y este que me diga que es débil. Esporas. Me envenenó. Débil a fuego. Parece ser debida a la parálisis. Débil a fuego y parálisis. ¡Gracias por ver! Se acabó el efecto ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Qué cantidad de puntos tan masiva! Entonces esto cuenta como un jefe también Pero en medio del combate ya dejó de ser Un segundo Nada interesante Encima tengo que estar envenenado Maes Fue culpa más mía que tu pierna Que acabas de hacer así Lo siento No me dejes de nuevo Ven conmigo Abandonemos este lugar No Mocoso ingrato Me dan ganas de llorar Todas las inociones A ver Dentro del papel había Una taza de Vida Fideos No Igual desconfío Vida Fideos Para mi que no A ver Niño llamado Edward Está llorando frente a una tumba Niño llamado Edward Y su perro está meloreando por el bosque Está teniendo problemas en la montaña El niño llamado Edward Ha estado robando nueces de nuestro jardín Niño llamado Edward Ha estado maltratando a los animales Niño llamado Edward Ha aprendido magia peligrosa Niño llamado Edward Ok, esto es un poco siniestro Son dejo de escapar un Hay un montón de Bueno, me repito el mensaje Ah, el veneno no es tan fuerte Ey, Edward ¿A dónde vas? Parece divertido Voy contigo No ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas ir contigo? ¿Por qué será? Igual ya sé lo que A lo que es débil Bien Bien, si lo puedo dejar clavado No Si lo puedo dejar clavado Mejor Más buzones La oscuridad infinita Me habito por algún sitio Donde puedo estar ¿Me has escondido? ¿Me has escondido? Me hizo efecto ¿Qué es esto? ¿Un Firefly? O algo así Como una libelura de fuego Firefly es Nivelura en inglés Así le dicen También se le dice en Dragonfly Nivelura en Dragonvolador Y cosas así ¿Vistó qué? Sigo Febril Ah, espera Tengo la vida a sanar Con eso me puedo quitar el veneno ¿No? A ver Pues sí Me voy a armar Defensa Aumentado Perfecto Algo me devolvió a mirar O eso parecía Pero eras tú mismo Mirando desde el otro lado ¿Cómo? Todos te esperan Todos te esperan Para apedrearte Escupirte Y hacer de tu vida Un infierno ¿Qué quienes son todos? Pues aquellos A los que decepcionaste O algo así Creo que decía No lo llegué a leer bien Está bastante siniestro Este bosque Bueno, sobre todo Porque nos comimos Un par de cosas Dentro de la papilla Había Un Un cocodrilo gorro ¿Cómo? ¿Cómo? Esto se lo voy a dar De cabeza al perro Porque el perro No tiene defensa De nada Y es mejor Que el perro Tenga la mayor defensa Posible Están todos llenos De enemigos Y no puedo esquivar Ningún combate Si o si Me los tengo que comer Todos Lo único que está Despierto Es el perro Aquí Y no puedo esquivar Y no puedo esquivar listo y 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 o porque el perro no entra porque el perro no entró tengo sospecha sobre el manantial ahora saben que como nos estamos pasando de horario voy a dejar esto aquí y y es una rana no no es una rana bueno gente voy a dejar esto exactamente aquí espero que les haya gustado el video denle like si pueden salen al canal si les gustó abajo en el video se van a tener como siempre me me todo ầy y tendrán también como siempre dos links uno lo que ya legislation que son por court mis juegos de y el otro link que les llevará a este juego para que puedan disfrutarlo el cual es mother 3 Pásense por Mixta de Reproducción Donde tengo todos los videos que subo a este canal Perfectamente ordenados Para su disfrute personal Así como recordad por último Pero no me han sido importante Disfrutar los juegos al máximo Y nos veremos en el siguiente video Bye